Estamos hoy en el sueño del Patricio, en San Pablo, que es un ejemplo representativo de una demanda vecinal de hace años, de un espacio que necesita una mejora, que necesita la plantación de nuevos árboles, que necesita eliminar algunos puntos de suciedad, de basura, que los vecinos venían denunciando desde hace tiempo y que esperamos que a lo largo del primer trimestre del 2016 los vecinos puedan gozar de una plaza y un espacio mucho más de acuerdo con la calidad de vida necesaria para ellos.